¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Qué bonita! ¡Dame lo que yo seré! ¡Un hotel y el rosé! ¡Que los choris tienes seré! ¡Ese booty mami la rompe! ¡Ella tiene algo que hace que a mí me guste! ¡Ella tiene algo que hace que a mí me guste! ¡I'ma put you in the mix! ¡Put you in the mix! ¡Put you in the, put you in the, put you in the mix! ¡Ay! ¡All right! ¡Okay! ¡I'ma love you all kind of ways! ¡Boy, you got me caliente! ¡When you call me mamacita! ¡All right! ¡Uh-huh! ¡Oh, you got me saying ooh la la! ¡Ay Dios mío! ¡Oh my God! ¡Call me mamacita! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Qué bonita! ¡Mamacita! 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 ¡Dame eso! ¡Dame beso! ¡Dame tu corazón! ¡Dame cuerpo! ¡Mami, when you give me body, I'm won't let go! ¡You the best baby! ¡Yup! ¡You special! ¡Dame baby! I want what you got! ¡Punch time I sing you, I'm like, who dat? ¡Dame dos, dame a sugar! ¡I do what you say! ¡Vamos a bailar! ¡Cuz I like the way you move like this! ¡I like the way you wind up your hips! ¡I like the way you grind that twist! ¡Hot damn baby, you got me lift! ¡When you put me in the mix! ¡Put me in the mix! ¡Put me in the, put me in the, put me in the mix! i'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix alright, ok, i'ma love you all kind of ways, boy you got me caliente when you call me mamacita alright, uh-huh, boy you got me saying oolabla, ayos mio, oh my god, call me mamacita mamacita, mamacita, que bonita, mamacita mamacita, 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 mamacita Where you wanna go, what interests ya Give me that mundo, little impression If you're hot, baby, let me undress ya Alright, okay I'ma love you all kind of ways Oh, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh Oh, you got me saying ooh la la Adios mio, oh my god Call me mamacita Alright, okay I'ma love you all kind of ways Oh, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh Oh, you got me saying ooh la la Adios mio, oh my god Call me mamacita Uh, you got me saying ooh la la You, you got me saying ooh la la Adios mio, oh my god Call me mamacita Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que la nota nunca se dé guay No se falta nada si estás tú Yeah, loud Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche siempre me tiran Uh, le digo los planes y si la busco de una se activa Uh, traite la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Oh, yeah Tú, estás pa' comerte toda esta vista Si estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que la nota nunca se dé guay No se falta nada si estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que la nota nunca se dé guay No se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Te dice Ay Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta mente que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú, no me da uno, baby Tú, estás pa' comerte toda esta vista Si estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que la nota nunca se dé guay No se falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta vista Si estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que la nota nunca se dé guay No se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Yeah Retrago Alejandro Toya El Onibus Tu bolsa entertainment con la Sensei You're a nice guy Baby No se falta nada, bebé Paper dit No se faltaChat No se falta nada, bebé No se falta nada, bebé No se falta cuenta ni te adecuas No se falta nada, bebé Oh, yeah, yeah, yeah. ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto. Me quiero portar mal, te vamos a ver. La nota ya me encontró. El efecto. ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir. Y no dista sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir. De ese no acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo, dejas para luego. Baby, hoy sí. ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué así? Fruity, fue que tú me bailaste a mí. Moviéndote, twerping. De espaldas te vi. Editing, el sol y sí. Frequito, me puse a verte así. El ártico se puso el encuentro entre tú y yo. Olvida ese correto y el momento, vívetelo. Si a mí, mami, tú me permites fluir. Verás que fácil, yo te llevo a letra así. Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí. Ya estamos, honey. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir, enojita sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo, dejas para luego. Y esta miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz. Mi mente pensando, con ganas de saber cómo es lo que te ves tú. Si supieras lo que te ves, tú me provocas el. Experimentar contigo varias poses. Es que a mí todavía no me conoces. Como Calderón, esto es pa' que te lo jocen. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama. Después de esta noche te os olvidé. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama. Después de esta noche te os olvidé. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Porque tú me bailas así. Como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Esa vez y mañana no se vuelve a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar más en la otra vez La nota ya me hizo el efecto La nota ya me hizo el efecto Si por ahí nos vemos Ni nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente Yeah Tú lo sientes Y los dos estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad Si nos encontramos y nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad Si nos encontramos y nos conocemos Mi hermana se siente más segura Recibiendo el dinero en su tarjeta de débito Chole mi hermana Chole mi hermana Chole mi hermana ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.